Poder tener el control sobre lo que hacen y piensan los ciudadanos ha sido una de las mayores prioridades de cualquier servicio de inteligencia del planeta. A mediados del siglo XX, Estados Unidos invirtió decenas de millones para conseguirlo. El proyecto MK-ULTRA, también conocido como Programa de Control Mental de la CIA, fue el nombre en clave de un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para la experimentación en seres humanos. Esos experimentos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevos procedimientos y sustancias, para usarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. El proyecto MK-ULTRA se inició por orden de Alan Doles, entonces director de la CIA, el 13 de abril de 1953. Todo comenzó a principios de la década de 1950, con la Guerra Fría en pleno apogeo. Cuando algunos prisioneros de guerra, liberados de Corea, regresaron a casa defendiendo la causa comunista, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se alarmó. Aterrorizada de que los soviéticos y los chinos hubieran desarrollado técnicas de control mental y de que sus agentes o los prisioneros de guerra pudieran revelar información, la recién formada CIA asignó 25 millones de dólares para experimentos psiquiátricos en seres humanos. Así, instituciones médicas, carcelarias, universitarias o empresas farmacéuticas fueron financiadas por la CIA, para que sus investigadores desarrollaran técnicas y drogas que ayudasen en el propósito del control mental en las personas. A lo largo de los siguientes años, miles de individuos de Estados Unidos y Canadá, participaron en numerosos experimentos sin ser conscientes de que estaban formando parte de un proyecto secreto de la agencia de inteligencia. ¿Cómo les gusta ocultarles todo a las personas? El alcance total de los ensayos se ignora, pero se sabe que los métodos empleados para alterar las funciones cerebrales incluyeron drogas como en LCD, hipnosis, privación sensorial, aislamiento y hasta abusos sexuales. Tras la revelación, hubo audiencias en el Congreso de Estados Unidos a mediados de los años 70, y la CIA finalmente admitió que este programa existía, que probablemente no era lo correcto, pero fingieron inocencia. No obstante, la CIA sabía que estaba rompiendo todas las leyes morales, éticas y legales al hacer estos experimentos. A pesar de un interés marginal en el tema en la cultura popular, la mayoría de los sobrevivientes sufrieron en silencio, llevándose su trauma a la tumba. Si quieres un próximo video tratando sobre este tema, escribanlo en los comentarios y estaré investigando para traerles un nuevo video. Gracias por ver.